Música 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 Bien abierto ah Ármes, ármes, ármes Buenísima Y ese es el trito Andy, 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 abrázame Abrázame Andy Abrázame 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 Andy Abrazame No se quería El ojalaste el cuello Música Te das cuenta de lo que es jugar tranquilo en pase Es una cosa linda. Que fue su práctica Su treno Fue de torneo Música Bro, el de una vez son 27, tengo un tono en una planicia. ¡A la mierda! Sí, va a ir la seguridad. Este es una mierda, hermano. Este es una mierda, hermano. Este es una mierda, hermano. Yo estoy hablando de FIFA. Con lo que sea, le hice seguridad y no lo rasea como tupe. ¡Ah, ya! ¡A la mierda! ¿Qué fue, bro? ¡A la mierda de ticcajo! ¡Mucho cristal, carajo! Ya, mucho cristal. Se desarma el equipo hasta el juego. ¡Ah, la P causa! Acá mi causa da foto que le dice que ZK nació por el ano. ¿Cómo es eso, bro? ¿Qué pasa? Han clipeado. Yo tengo el clip, ah. Y tú irás. Tú irás. Tú irás. Tú irás. Tengo clips. Ok, ok. Me han mandado voz. ¿Quién está hablando todo durazo? Piero, 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 Piero. Le han vendido Scan. Le han vendido la mala. La roja, la roja. Dale, Alessus. No venden, ve. La muere. Oe. No, no, no. Cuando tú te quitas, no se salen todos. Va con todo, Ren. Dicen por acá. Sí, no, sí. Dicen que van a transcargar todo el año humano. Todo el año humano. Ya, loco. Ya le dije, ya le dije. Qué miedo. Está bien bonita la flaca, ¿no? Recién la conozco. Hay un golpeado el monstruo. A ti te gustan los hombres, hoy. ¿A ti te gusta los hombres? Ay, qué chucha. Respeta a Peigor. Oye. Qué pasó. Alessus. Se pasó. Alessus. Oye, da po. Oye, da po. ¿Qué pasó? Ay, da po. Escuchaste lo que dijeron. vems jajajajaja ajajajajaja estoy entrando gente estoy entrando pero recuerda que mi computadora hasta la mierda vamos pepe locatas y a ver si vos lo tienes que suerte ya lo tiene conchita lo tiene conchita ya conchita invita a los Pero Andi, métete, ahí está, ahí está. ¿Los de Rendoi? Sí. Ya. Qué rico troncho. Oye, ¿en qué estás, men? ¿En qué estás? Estoy en otro mundo. No, ya está con la bajada, ya. Ya le dio la bajada. Ya le dio la bajada, el bajón. Mándale al token, se viene pálida. Mañana hay otra fecha, mañana hay otra fecha. ¿Falta uno o no? ¿Quién falta? No falta nadie. Exocytos, después. ¿Qué? Because there you go Oh.. I'm cold He's cold I'm cold 스AlArgo Casips ¡Ah! 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 ¡Chocolate! 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 ¡F***** ¡Mira este chocolate! ¡Chacho madre! ¡MEN! ¡Nos solamente dos partidos chicos! Hemos llevado hasta acá para ganar los dos partidos y listo, y los victoriosos. ¡Vamos chicos! ¡Vamos! Hemos pasado peores cosas men, 36 años de sufrimiento para estar acá. que valga la pena con los huevos de Vargas. Ya, pero... Para que cuando la Fonteca vuelva a Caraballo, su familia esté contento. Es lindo. Muchas gracias. Yo soy de Puno, amigo. Yo no soy de Caraballo. No, conseja. No, conseja. ¿Por qué te ríes, Erwin? Podemos... Quiero saber quién va a invitar. No entiendo. Estamos ahí parados. Luidiro, gracias por ese Paypal, mi hermano, por esos 20 dólares. Gracias, Luidiro. Ya, ya, ya. ¿Pero voy a jugar o...? Sí, carajo. Ya, ya. Espera, dame un minuto. Voy a llegar a hacer piche. Puta, man. Pero entra, piche, pebú. Pero entra, piche, hijo. Está cagado, mano. No, hay que decirle que la verdad pues no entraron dos de nuestros jugadores. Saito y el otro. Idealis no entraron. ¿Me puedes disculpar? Estoy feliz, estoy muy feliz. Chicas, ¿cómo van? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Piero! ¡Piero! ¿Qué chicas? ¿Cómo van? Piero, Piero, Piero! Quédate, ve. Piero, 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 Piero. Vuo con una mejora. No, 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 no. No como apretar a los pobres, peón. Que tienes el ocaso. Que tienes el ocaso. Lávate el... Lávate las bolas. Vale, falta Andy, falta Andy. Faltate Andy. Falta Andy, falta... Yo también estoy entrando. Falta yo también, falta yo también. Yo también estoy entrando, porque es el capitán. ¿Yo soy el capitán? Es el capitán. Ya se fue, ya. Se fue, va. Apenas ganemos tres partidos y ya está, mae. Caga el que se va, el que nos vota. Alú, no me ojalá no me voten a mí, loco. No, papá, ojalá que no nos voten. Me salió su preguida. ¡Ale! Estoy metiendo ban, estoy metiendo ban a todos los faltosos, caso. Estoy metiendo ban a todos los faltosos. ¿Qué están diciendo? Me están diciendo Proximo, me están diciendo... Tyson. Yo no me parezco a Proximo ni cagando, perdón. Si eso me feo. ¡Ay, qué pasa! No, esta es parte de respeto. No, se pasó. Se pasó. Se pasó. ¡Ay! 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 Yo me voy. Saben que, gente, me voy como ayer. ¡Chon, chon! ¡Chon, chon! ¡Chon, chon, chon! Me votó. ¡No, Gisela! No aceptaron, no aceptaron, no aceptaron. Ah, no aceptaron. Su capitán. Me achuté. Me achuté, perdón. Oh, batería, ¿cómo me ha votado? Eh, corne, corne, te rampas, please. Sí, pero tienen que entrar todos. ¿Alguien más, ah? No, pues. No, no, no. Ya salieron, ya salieron los mexicanos. Ya salieron. Ya salió la señorita Ramrice. Ya salió. MCF, Stonehunter. No, no, todavía. Victoria para Perú. Este... Pivot, vuelve a poner los roles. Eh, Andy, métete delantero. Andy, ni siquiera estés en el lobby. Vox, ¿eres derecho o izquierdo? Yo soy derecho. Puerto Rico. Pero igual no importa porque Andy se va por… Por donde está la pelota y Juan se mete. Así que no importa. Eh… ¿Por qué Andy es a mi diente? Es a mi diente. Es a mi diente. Oye, Flog se quitó. Se come la pelota y va a donde está la pelota. Oye, este fue Flog. Es como un perrito callejero. Oye, ¿qué pasa vos? ¿Por qué tanto vive? Mándala, mándala, Piero, Piero, Piero. Mándala, mándala. Mándala, mándala. Mándala, mándala, mándala. Mándala, mándala, mándala. La quiero, la quiero, la quiero, morí. La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Ya, ya. Monteados todos, monteados todos. Ahí está, ya, ya. ¿Cómo monteados todos? Uy, encontramos rival. Capito. Si tus palabras. Señoras, señores, soy la televisión peruana de football. Este momento, vamos a jugar porque pepelucho. Pepelucho, ¿eres tú? ¿Tancaria? Que te escucha. No, 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 no. Tranquilos. Bueno, nos vemos, chicos. Bien jugado. Suerte. Saludos a la ciudad de Chavo. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué tienes, güey? Oye, ¿qué tienes, tío? Oye, ¿qué tienes, tío? Oye, ya se había ido, ya se había ido. Ay, pero escúchame, ¿qué es lo caso? Igual, estuvo piola, estuvo piola, estuvo piola. Estuvo piola ayer y hoy también, la verdad. Sí, porque... Muchachos, estamos con el... Vamos a mutear en el disco. Oye, Dafo, Luuidiro sigue ahí en el chat. Luuidiro, ¿estás por ahí? Dicen Mo que dones mil subs. No, dile, dile que como no estoy en directo, que me pueden donar por Paypal, ¿ah? Y les mando saludos otra vez en directo a ustedes. Ah, ala, que eres cagón, ¿ah? Eres cagón. Oye, pueden donarle por Paypal a Mox. Sí, sí, está, ya saben. Pueden darse con seca. Ahí está. Oye, escúchame, ponme los tiros libres, ponme los tiros libres. No sé, que lo escriba. Ah, sí, Ren, ¿estás? Muy bien. Madafuckers. ¿Por qué le asustan a la chica, pues, señores? Puta madre. Los madafuckers. No, me habíamos hablado cuando te fuiste, terrible delincuente. Ya, vamos, Juan. Ya, vamos a jugar, vamos a jugar. Bueno, vamos, Juan. No, pero... Espérate, mi pipa se me quedó colarable, mego. Ya, enfermo, ridículo. ¿Por qué no? No me deja traer. Ya, estoy entrando, estoy entrando. ¿Cómo es? No, ella no. A eso te digo. El capitán no está conectado. El Frenton no deja la tetona. Pero Piero dice que sí puede. Oye, aunque pasa, seca. Ah, no, no, él leí un comentario de mi chat, él leí un comentario de mi chat. Chucha, puta madre. A ver... ¡Sállate la boca, rechazada! ¡Jajaja! Por fin la soltó, güey. Au, eeu. Serrano. Chocolate, chocolate, papi, chocolate. No, mírase. ¡DAPO ME PIGA! Puta, DAPO quiere dominar, se le va. Acá, ábreme, ábreme. ¡Sau! No, puta, no. Bueno, no decía nada. ¡GOL! ¡VAMOS! ¡Abrázame! 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 ¡Abrázame, guafo! ¡Abrázame! ¡Abrázame, guafo! ¡Qué feo iré, güey! ¡Jajaja! Me llamaron para jugar y jugó también la de coloración. ¡Waay! ¡Qué rico! ¡Ay, güey! ¡Bien! ¡Ay, chau! ¡Ay, chau! ¡Vamos, perrazos! ¡Cuatro goles vamos! ¡Uy! ¡Te la barran en el chat! ¡Te la barran en el chat! ¡Puta madre! Chatumare, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Chatumare? ¡Jajaja! ¡Qué rato, por favor! ¡Chau, por favor! ¡Vas a entrar! ¡El sonro! ¡Vas a entrar! ¡Mirame, mira! ¡Mirame! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Viene! ¡Está chata acá! ¡Mirame! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Oye! ¡Lila! ¡Gizzu! ¡Ah! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Ay, no, carajo! ¡Ay, Jizzu! Ay, por favor. Ya puse rojo, ya puse rojo. He puesto rojo, cada uno creo que cambia la suya cuando te invitan ellos. Sí, sí, sí. Ya, vamos, vamos, vamos. Un partido más, chicos, un partido más. Ay, mano, hay una cucaracha en el cuarto de Leo. Ay, mierda. Ay, mano, es una cucarachaza. Ay, una polilla. Mano, hija es gigante. Ay. Mano, no la mató Nica. Cuidado que se te tiran de panza volando. Ay, no, no lo puedo meter, huevo. Matalo con tu Ñanga, huevo. Cuanto van perdiendo. No, lo va a cortar, huevo. Pa' que se lo coma. No, pero... No, pero... Y eso se arrastra los pies, no lo levanta. Mándalo, mandalo, mandalo. Mándalo, mandalo, mandalo. Mándalo, mandalo, mandalo. Mándalo, mandalo. Vamos a reventar, compadre, cuando vaya a la base sin causa a cacharme al gorot y no... Ay, ¿qué pasa? Ay, ¿qué pasa? Hola bien, güey. Hola bien, güey. Hola bien, güey. Es menor de edad. ¿Qué te pasa, enfermo? Mostrazo. Que precauza. Que hay que calentar, compadre. No, hermano, es una cucarachota, huevón. No, soy de la peroneta. No te va a matar la cucaracha, chabón. La firma, sé que ese día que te vi a la vez y te quería tronquear, madre. Uy, tengo cara a cucarachota. Si quieres cachar, dime, pehuevón. ¿Qué te gila? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Otra vez. Que no sean aburridos, pehuevón. Están haciendo ahora para que... No, están haciendo ahora para que entres sus amigos. Dienes que tengo una vida aparte de esto, hermano. Espera, espera, espera que subamos. Espera, espera que subamos. Sí, sí, espérate. Todo, 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 todo. Uno. ¡BOLOOOOOO! ¡AHHHH! 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 No deté, no deté, vamos a dos solos igual. ¡AHHHH, QUE LOCURA! Igual, igual, la próxima la ganamos y ganamos. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Vamos! ¡GOL! 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 ¡Uhhh! ¡Jajaja! ¡Lafo! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡A ti! ¡A ti! ¡Sí! ¡Bien! ¡Se logramos! ¡Vamos, carajo! ¡Bien! ¡Vamos, carajo! Se logramos, se logramos ¡Bien! Para la gente que confió, gracias por confiar ¡Gracias por confiar! ¡Gracias a toda la gente que confía! ¡Gracias Mox! ¡Gracias Mox! ¡Gracias Mox por venir hoy día! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Mano! 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 ¡No, mentira! ¡Que bueno! ¡Adi, que día en la final de la otra semana! ¡Eso hay que acordar! ¡Uy! ¡Uhhh! ¡Casi la caga! ¡Mano! ¿Solo el lindón? ¿Cómo es eso? ¡Uy! 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 ¡NT! ¡Bueno! ¡Hola, Perito! ¡Huele a Pichi! ¡Huele a Pichi! ¡Llegó la golosa! ¡Quítense los pantalones! ¡Espera! ¿Qué? ¡Aaah! Oiga, te escucho... Oiga, te escucho... Estaba tranquilo, ya no como ayer... Estaba drogada... ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? O sea, para darle mejor trama hemos perdido ayer, ¿verdad, chicos? ¡Pero sí! ¡Pare de emoción! ¡Desarrollo de personaje! Ahí ha estado en otra dimensión... Para el desarrollo... ¡Uy! ¡Esto es donde están fandas! ¡Ese hizo un Flux! ¡Hizo un Flux! Ahora voy a cambiar mis controles... ¿Y cómo...? ¿Cuántos han ganado? Eh... En dos partidos... En dos partidos llevo cuatro goles, mi amor, ¿no? Por ti... ¿Todos me las has dedicado? Todos, todos... ¡Aaah! Yo te digo... Todos los... Yo siempre la meto por ti... ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! ¿Por qué fue...? ¿Por qué pasa con la gente hoy día? ¡Oh! ¡Está bien mentiroso! ¡Me mordí los labios! ¡Está sangrando! ¡Del Perú! ¿Aló? ¿Por qué tío...? ¡Ay, que la gente está acá! ¡La gente está muy tío seguro! ¡La gente está en droga! ¡La metió a sus cacajales! ¡La metió a sus cacajales! ¡La metió a sus cacajales! ¡La que joder! ¡La gente borracha, creo! Yo no soy el borracho, ¿eh? ¿Ahora qué tal se ve? ¿Mejor? ¿Mejor? ¡Andy! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Peronito?